Soy el doctor José Luis Lasaga, jefe del servicio de urgencias de Quirón Salud Alicante. Podríamos decir que nos dedicamos a dar respuestas y a hacerlo rápido. Por eso, nuestro compromiso consiste en ofrecer una atención médica urgente, sin tiempos de espera, y contando con la estrecha colaboración de los servicios de laboratorio, radiología y unidades quirúrgicas. Solo así podemos ofrecer tanto un diagnóstico como un tratamiento en el menor tiempo posible. Es la mejor manera de minimizar y resolver la preocupación más grande que tiene una persona al venir a urgencias, la incertidumbre.